¿Cómo te llamas? Alfa. Perdón, ¿cómo? Alfa. Alfa. Esto no puedo. Queremos jugar. Alfa. ¿Qué es eso? Me hizo una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. Y jugamos en el carrusel. ¿En qué le puedo ayudar? Estas dos femeninas. ¿Con alas? ¿Sin alas? No, no, no. Unas pequeñas para niña. Date un beso con Alfa por cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Beso para el coche. Mata esa polilla. Alfa. Alba. Alfa. Alba. 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 ¿Te doy a mi mami? Sí. 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 Sí.